La pandemia ha creado adversidades históricas para los trabajadores y sus familias a nivel nacional. Es importante que el público sepa que la mayoría de los programas federales de beneficios del seguro por desempleo terminaron el 4 de septiembre de 2021 y que hay otros programas expandidos de beneficios disponibles para ofrecer ayuda. Los pagos pendientes por semanas de desempleo previas al 4 de septiembre aún pueden ser pagadas retroactivamente. Los solicitantes de beneficios por desempleo también pueden visitar la página web del EDD para más información acerca de los programas federales que caducan. Aunque estos programas federales se terminan, es posible que usted califique para varios programas esenciales que pueden ayudarle a pagar la comida, la vivienda, los servicios públicos y los gastos médicos. Por ejemplo, podría recibir hasta $234 dólares por persona por mes en beneficios alimentarios de CalFresh. El programa Housing is Key ofrece ayuda con el alquiler y los servicios públicos. Es posible que pague hasta 100% de su alquiler y servicios públicos. El programa CalWORKs ofrece asistencia monetaria y servicios para familias con niños. El EDD también colabora con otras organizaciones estatales para ayudar a aquellos californianos que no tengan trabajo a obtener servicios médicos, servicios de teléfono e internet subvencionados, subsidios para pequeñas empresas y otros tipos de asistencia. Juntos, el EDD y sus socios están vinculando a californianos con servicios esenciales para fomentar la recuperación económica de nuestro estado. Los enlaces para estos programas están disponibles en la página Recursos Adicionales del sitio web del EDD. LOS PARAOS LOS PARAOS LOS PARAOS LOS PARAOS Gracias.